Tommy, disculpanos el desorden, pero tuvimos unos invitados, unos amigos a cenar, así que quedó todo medio... Y además sufrimos un incidente con el colchón de agua. No, 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 no estábamos durmiendo, se puso nervioso él y empezó a bañar y lo pinchó. No, no, no haces falta que le expliques cosas íntimas a Tomás, ¿eh? Sí, no, íntimas no. ¿Para qué viniste, Tomás? ¿Necesitas algo? ¿Querés tomar un cafecito o algo? Yo venía a hablar con vos, pero... Hablemos, hablemos. No puedo creer. ¿Qué? No lo puedo creer, yo me tengo que ir de acá. No, yo le puedo explicar qué hago acá, yo le puedo explicar qué hago acá, un minuto, un minuto. No, 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 no. ¿Qué me quieres explicar? Que sos una mentirosa, niño. Bueno, 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 bueno. Que me tradiciona que sos una farsante, Tomás. Y los dos te voy a permitir, Juan, acá estás viniendo como un amigo. Yo no soy tu amigo, Víctor. Bueno, pero te abrimos la puerta de nuestra casa. No, su casa, su casa, Víctor. Bueno, está bien, mi casa, está bien. ¿Vos armaste todo el... todo el contrito del Valle de Summon? Toda esa historia fue para vente corriéndolo, Víctor. Lo hubieras hecho directamente, abiertamente, Denise. Pero es mentira, abiertamente soy su amigo. ¿Y eso es verdad? Pero yo me vine... Me vine a pasar por otra cosa... No, no, justamente, pero yo no le puedo decir la verdad. No, 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 no... No me pidas perdón. Porque no tiene nombre la traición. No la entiendo. Es la mentira, Tomás. Es bono de hacer lo que quiera. La mentira, Víctor. ¿Cómo que es traición? La mentira del viaje. Si querés que te diga algo, Víctor, de vos, yo me espero cualquier cosa de vos. Mirá vos. Ahora de vos, yo no lo puedo creer. Yo pensé que eras en tinta, pensé que eras otra madera. Ah, ¿y yo no? ¡Vos te quedes en la boca! ¡Andate de mi casa! ¡No me voy a ningún lado! ¡Andate de mi casa! ¡Andate de mi casa! ¿Puedo hablar un segundo a solas con él? ¡No! ¿Solas con él? ¡No, no, no! ¡No te digo! ¡Un segundo nada más! ¡Déjenos hablar un minuto! ¡Por favor, Ríctor, se lo pido! Mirá, Nini, yo te voy a dejar hablar con él a solas porque me lo estás pidiendo. Pero lo voy a estar vigilando, ¿eh? Cualquier cosa que te haga... ¡Sí! ...me gritas. Sí. Gracias, vaya tranquilo. Te estoy mirando, ¿eh? Es uno de los tratados de usted, y con respeto, es como tu modus operandi. Evidentemente sos una especialista en engañar a los hombres.